Todo fue una simple fantasía de tu amor Me decías que me amabas pero todo fue una de tus mentiras Todo pasa con el tiempo y te olvidaste de mí No supe en qué momento para ti Dime por qué me haces esto si tu cabeza te llamé Ahora dime tú ¿Qué fue de nuestro amor que nos teníamos? Dime qué hago yo Si no siento tu aliento soplando en mi cuerpo Ahora dime tú ¿Qué fue de nuestro amor que nos teníamos? Me siento solo si no tengo tus besos Llámame, escríbeme que ya no aguanto el proceso ¿Cómo pasa el tiempo? No lo puedo creer Ayer te tenía cerca y hoy no te puedo ver Prefiero estar sin ti aunque sientas que me muera Así te olvido pronto aunque sientas que me hiera Me complace amar tu historia muy triste Me encuentro vacío desde que te fuiste Un corazón roto llora por la noche La luna está llena pero de derroche Una vida sin color Llévate mi mundo ahora el alcohol Gato la botella y adiós al dolor Adiós al dolor Ahora dime tú ¿Qué fue de nuestro amor que nos teníamos? Dime qué hago yo Si no siento tu aliento soplando en mi cuerpo Ahora dime tú ¿Qué fue de nuestro amor que nos teníamos? Me siento solo si no tengo tus besos Llámame, escríbeme que ya no aguanto el proceso No lo puedo ver Daniel Tongo Michael Enz Que me mi música DJ Flames DJ Dango Anthony Bode Danny B En el micro Chamele Chamele